Música Antes de empezar el video quería decirles que mi tía Lion y yo estamos vendiendo cuentas premium a muy bajo precio Que sería casi 3 dólares, o sea 2.99 Así que si tú alguna vez quisiste hacer premium ya es tu oportunidad y puedes lograrlo Lo único que debes hacer es darle allí donde te estoy mostrando Luego te vas a leer toda esa información, le vas a dar abajo donde dice comprar Y te va a llevar allí donde debes poner tu correo a donde quieres que te llegue la cuenta Igual estoy dejando el Twitter si es que quieren hacer preguntas, si es que algo pasó o no entienden Y también ahí en la información les estoy dejando un video, cuando le dan a comprar les estoy dejando un video Para que puedan saber cómo migrar las cuentas ¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video Y por primera vez estoy atrayendo al canal este jueguito que a ustedes les gustó mucho en los canales de mis amiguitos ¡Déjame, Timo! Y estoy aquí... Yo no estoy bailando, tú me estás a mí aquí forzando a bailar contigo No es verdad Tú que eres tu gata y él está frío No es verdad Dice tu amiguito que es celoso que no quiere ser tu amigo Pero si eres mi amigo ¡Sospecho que soy un pirata y robar es tu amor! ¿De qué debiste mi pareja? ¡No te asombras! ¡Hace una noche! ¡Hace una noche! Entro al pueblo de chocolate y te hago, mía Listo ¿Qué acabas de decir, amigo? Eso no se canta, vete ¿Pero para dónde te vas tú? Bueno, bueno ¿Cómo se hace? ¿Hay alguna manera que se vea la vista panorámica? ¿Pano quién? Panorámico, o sea que yo vea mi cara No, tienes que dar la vuelta súper rápido y ya ¡Hala! Lo vi súper rápido ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Hala, amigos! ¡Hala! ¿Así de verdad solo hay esa manera? Sí Bueno, mejor vámonos, tenemos trabajo Oye, pero, ¿y aquí? ¿Qué hay acá? ¡Ah! ¡Eso! ¡Luego lo miramos, Nora! ¡Pero mira! A ver Eso es padre Eso es padre ¡Luego lo miramos, Nora! Vale, pues, ¿qué quieres que hagas? ¿Suba acá? Tenemos que ir arriba y luego bajar ¡Ah! Ahí está ¿Quieres acelerar o conducir? Eh, quiero hacerla mejor Vale, acelera ¡Vale! ¡Vamos! ¡Corre, tivo! ¡Hala! Eso, agárrate adelante, sí, sí, sí No, pero si soy mejor que tú en esto ¡Ulo! Ya ves Maneja bien Me ha perdido mi papá Sí, tu papá antes era mejor No sé qué le pasó ¿Qué te le pasó a su hijo? ¿Te acuerdas? Creo que era el lag Porque mi tía Lion tenía lag Y no podía jugar bien ¿Te acuerdas? ¡Hola! ¡Nada! ¡Mi papá! ¡Mi papá! Es amigo de la tía Lion Ya sé Nadie dice lo contrario ¡Pero ella se confunde! ¡Me caigo! ¡Aaah! Vale, vale ¡Ya estaba! ¡Me estaba cayendo! Pero la tía Lion se confunde con mi papá ¿Cuándo ha pasado eso? Disculpa, ve Mi tía Lion no ¡Buenos días! Eso no ha pasado, ¿vale? No ha pasado Eso pregúntale a mi papá Por eso ¿Por eso? Por eso ¡Ay! ¿Qué? ¿Ha salido? Es que solté lo que no debía Ahora sí ¡Vámonos! ¡No, no, no, no! ¡Férate! ¡Ay! Me partí el brazo Mira cómo está mi brazo ¡Vale la velocidad, Amaro! ¿Qué? ¡Vale, vale, vale! ¡Voltea! ¡Voltea! ¡Tú tranquila, Amaro! Estoy dándole todo a tope ¡Madre mía! ¡Tranquila, tranquila, Amaro! ¡No, por favor! ¡No, no te acas! ¡No! ¡Ahorita tú cuando tú te acasas, Amaro! ¡No! ¡No te acasas! ¡Ay! ¡Retrocede, Amaro! ¡Esperate! ¡Retrocede, retrocede! ¡Ahí está! ¡Retrocede, retrocede! ¡Ya, ya! ¡Acelera, acelera! ¡Acelera! ¡Vamos! ¡No sabía que este carro podía ir tan rápido! Yo tampoco No siento Primera vez, ¿no? Le metí mucho punto ¡Ay! ¡Pum! ¡Ay! ¡Tenemos que hacer carreras! ¡Aquí hay otro carro! ¡No! Porque tendríamos que tener como mil manos, acuérdate ¡No! Dejas acelerado y ya conduces ¿Y cómo dejas acelerado? A ver Así, como tú, mira ¡Espera, voy a darle la vuelta! ¡Vamos! 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 Espera, hay que darle la vuelta a muro ¡Mírame, Timó! Para miniatura ¡Mírame! ¡Te miro! Pero, pero, mírame porque no sé cómo voltear rápido a esto ¡Vamos! ¡Te voy a agarrar ahí! ¡Vamos! ¡Ay! ¡No puedo! ¡No me quiero ver yo misma! ¡Mira! ¡Tú! ¡Tú! ¡Ah! ¡No puedo verlo! ¡Dale a F9 o F10! Creo que era ¿F10? ¡No! ¡No hay nada en F10! ¡F8 o 7! ¡A ver! ¡F8! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Sí! ¡El F8! ¿Qué hace? Es como que te da otra vista ¿Lo hiciste? Sí, sí pero hay que pausarlo primero ¿Y cómo se pausa? F7, F6, F5 ¿Por ahí? Pero pruébalo Yo no sé Tú que no estás grabando deberías probarlo tú, ¿no? Tú eres el host, moro Yo no puedo pausar Luis, yo te lo sé Ah, vale Ah, vale A ver F7 F12, 11 F20 No, F5 4 No, no hay ninguno funciona nada F12 No, no me estás rodeando Ay, saqué un captura con F12 ¡Hola! Ah, saqué mucha captura con F12 Tengo muchas capturas que no debería haber sacado ¡Hola, mora! ¿Qué hago? Tengo mucho miedo, mora ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Oh! Ah, no, con esto no era Le sacamos el final, mora Sí, ya me aburrí Ven Adiós Agarra el carro de allá que está mejor acomodado, mora ¿Por qué? Si no quiero Ay, mora, por favor Ya estoy aquí Dale Acelera Voltea, voltea Yo te lo acelero Yo te lo acelero Voltea todo para la derecha Ahí te lo acelero y me voy a mi carro ¿Pero por qué? ¡No! ¡Vete, mora, vete! ¡Yo no voy! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Yo no quiero! ¡Pero, Timó! ¡Yo no sé! ¡No le vas abajo, mora! ¡Timo, yo no sé! ¡No le vas abajo, mora! Pero ¿Me voy a ti? ¿Qué? ¿Me tiro por el abismo? No, no, no No te tires, no te tires ¡Condúce, condúce, condúce! ¡Sí, que sí, por favor! ¡No, sí, estoy en las ruedas ahorita! ¡Mora! ¡Vamos! ¡Timo, tengo miedo! ¡Mora! ¡No quiero! ¡Mora, por favor! ¡Timo! ¡Ahorita subo con mucha velocidad, mora! ¡No, no, no! ¡Timo, me voy a matar! ¡Timo, espérate! ¡No! ¡No! ¡Timo, Timó, Timó! ¡Timo, es para allá! ¡Timo, tengo miedo! ¡Timo, Timó, Timó, Timó! ¡Vete! ¡Voy para allá, mora! ¡Vamos, vamos! ¡Timo, Timó, Timó! ¡Sube, sube, sube el carro! ¡Sube el carro! ¡Sube mi carro! ¡Estoy intentando ir con el mío, mora! ¡Pero no me cuento! ¡Y nada más que me voy a morir aquí! ¡No, no, mora! ¡Timo, tú puedes, mora! ¡Yo confío en ti, mora! ¡Tengo mucho miedo, Timó! ¡Timo, Timó, Timó! ¡Me caigo! ¡Me caigo, me caigo! ¡Ay, no! ¡No, mora, no te caigas! ¡Vas muy adelante, morita! ¡Pero, Timó! ¡Tengo miedo, Timó! ¡No puedo volver! ¡Tranquila! ¡No! ¡Me caí! ¡Timo! ¡Ay! ¿Qué pasó, mora? ¡Ay, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡No, no, no! ¡Nada, nada, nada! ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¡Estoy volteando, estoy volteando el carro! ¡Voltéate, carro, volteate, carro! ¡Voltéate, carro! ¡Voltéate, no, Timó! ¡Timo, tengo miedo! ¿Por qué me haces ir sola? ¡Eres muy mal amigo! ¡No, mora! ¡Yo no soy mal amigo! ¡Yo soy buen amigo! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Ya estoy llegando, Timótey! ¡Ay, ay! ¡Ya está! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A ver, te muevo esto por aquí! ¡Vamos, mora! ¡Por acá! ¡Cálmate! ¡Estoy llegando! ¡Relax! ¡Adivina quién se estancó! ¡Tu candal! ¡Hola! ¡Es el de mi papá, el mío, ¿no? ¡Ah, sí, es cierto! ¡Pero bueno, el de tu papá! ¡Hola! ¡Hola! ¡Llegué, Timótey! ¡Sí, soy la mejor y tú no! ¡Es el de mi papá, el de mi papá! ¡Es el de mi papá, el de mi papá! ¡Tú no eres el mejor! ¡Porque yo llegué primero! ¡Uuuh! ¡Llegué! ¡Es el de mi papá, el de mi papá! ¡Estoy manejando, 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 manejando! ¡Llegaste, mora! ¡Sí, llegué, estoy aquí! ¿Qué me estás contando? ¡Me voy a cuadrar aquí a la derecha! Aquí. Ahí, por favor, carrito. Exacto. Ahí está. Me cuadra ahí, bonito. ¿Pero qué me estás contando? ¿Cómo llegaste? ¡Se salió, moro! No, no te vayas para atrás, carro. Voy para adelante. Ahí está. Frenamos. ¡Ay! ¡Timoteo, ¿dónde estás? ¡Timoteo! ¡Estoy llegando, mora! ¡Pero si estás bien lejos! ¡Vá, matate y vente acá! ¡Venga, aquí, ¿dónde estoy yo? ¡Estoy lleno, ya voy! ¡Pero no estás cerca! ¡Vente ya! ¡Estás muy lejos, Timoteo! ¡Estoy corriendo, mora! ¡Estás corriendo, qué triste! ¿Dónde estás, Timoteo? ¡Timoteo, dónde estás? ¡Estoy lleno corriendo, mora! ¡No tengo opción! ¡Pero! ¡Ah, mira, hay dos caminos! ¿Y por qué no tomamos el de la derecha? ¿En serio? Sí. Hay un camino acá a la derecha. Y hay otro camino a la izquierda, que es donde hemos estado. Mira. ¿Estás diciendo en serio? Sí. Y acá hay... ¿Y si vas? Y acá hay algo abandonado. ¿Qué habrá allá arriba? ¿Se podrá llegar allá arriba? Mira, ahí se puede ir. ¡Hay dos caminos! Y acá también... ¡Hola, mora! ¡Tengo miedo! Y acá hay cosas nuevas. ¡Timoteo, ¿dónde estás? ¡Puedes venir que estoy sola! O sea, mi primer video aquí y me dejas solita. Me dejas solita. ¡Hola, no te pongas triste, por favor! Y ya... Y me dejas solita y ya no puedo hacer nada. Se te cerró el juego, ¿verdad? ¡No! ¿Y dónde rayos estás? ¡No, mora! Tampoco estás a mi vida, mora. ¡Pero, ¿dónde estás? Si estuvieses corriendo, hubieses llegado ya. ¡No estás corriendo! ¡Me caí en la corrida, mora! ¡Pero vente ya! ¡Solo cáete y vas a caer acá al lado mío, Timo! ¿Estás segura? ¡Sí, hay un saving! ¡Ahí voy! Bueno, apúrate. Hace rato era eso. No, mora. Solo tira, tira. Lo vi tirándolo. Lo vieron por ahí tirándose. Bueno, no. ¡Mora! ¡Ay, Dios mío! Voy hacia ti, ¿vale? Porque te estás demorando muchísimo. ¡Ah, no, no, no! ¡Yo a mi carro! ¡Mi carro ya está en funcionamiento! Ya, pero te vas a demorar un montón. Y yo, la verdad, no tengo tiempo para estar esperándote. Que pases con todo el carro. Que se demora como tres minutos. Voy. Sí, ajá. Por eso has venido conmigo. Venga, aquí. ¡Vamos a dos años! ¡Ah! ¡Vamos a dos años! ¡Ah! ¿Por qué siempre dormimos? Me voy para allá. ¡Hola, Timo! ¡Timo! Mira, ¿le puedes decir profesionalismo? ¡Profesionalismo! ¿Le puedes decirme? Mira, Timo. Te voy a enseñar algo. Mira. Ven, aquí. ¿Dónde me vas a llevar? ¿Por favor? ¿Aquí? ¿Aquí? Ahí está. ¡No! ¡No, pero no te quería hacer nada! ¡Ven! ¡Ven, ven, ven, ven! Sí, sí, ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Te voy a enseñar acá lo que debes hacer en tu vida diaria. Ahí. Exacto. Espérate, Timo. Aquí. Ahí. ¡Salta, Timo! ¡Ven, Timo! ¡Me está doliendo fuerte! ¡Salta, Timo! ¡Salta! ¡No! ¡Salta, Timo! Bueno, chicos. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Es un nuevo juego. Y espero que lo apoyen mucho. Porque si lo apoyen mucho, lo voy a traer más al canal. Y ya sé que deben dejar su like. ¡Ven, Timo, Timo, por favor! ¡Vamos! ¡Woo!